El análisis, el análisis, con Ángel Verdugo. 9.7, aquí está Ángel Verdugo. Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días, Pascal. Pues primero, lo que es fundamental para la patria amenazada por el imperio, hay que festejar, hay que festejar. Tiene que organizar, yo creí que Andrea ya iba a tener listo, me decían que no había fechas de la banda del recodo, dije ya, Andrea ya hizo... Para el bailongo. Para el bailongo, pues. Muy bien, muchas felicidades, muchas felicidades. Muy bien. Yo creo que, como decíamos ayer o anteayer, que iba a dar mucho de qué hablar esta decisión de los cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, creo que nos quedamos cortos. Los efectos, o como se dice en física, las ondas expansivas. Es como cuando uno avienta una piedra, un estanque, entonces empiezan las ondas y llega hasta que llegan a la orilla y ahí encuentran un freno. Esta situación creo que va, en la medida en que no haya una solución rápido y una solución que sea verdaderamente una solución, esto va a contribuir a elevar el nivel de incertidumbre en las instituciones, de descrédito, va a generar desánimo en los electores, y esto podría contribuir, como dijimos, Pascal, a una elevación del porcentaje de abstencionismo. Eso es peligroso, particularmente en un proceso electoral que va a ser crítico desde cualquier posición que tenga uno frente al proceso electoral. Y entrando ya a ese tema, Pascal, está sucediendo una cosa muy curiosa con el tema. Personas que quizá, en condiciones normales, cualquier cosa que normal pudiera significar, no opinaban o veían pasar comentarios a veces extremos. Sin embargo, producto de esta euforia o efervescencia de lo electoral, han empezado a surgir juicios que yo creí que ya habían sido echados al basurero de la historia. Esta expresión de hay que cambiar el modelo económico, pero con una contundencia que solamente es capaz o puede darle a la ignorancia total de la economía. Es muy peligroso que se utilicen expresiones de ese tipo tan a la ligera. ¿Te acuerdas que aquí alguna vez comentamos, cuando creo que fue la señora Tatiana Cloutier, que confundía régimen político con modelo económico? Es peligroso porque de por sí hay en la sociedad mexicana un alto nivel de desconocimiento, porque si digo ignorancia, me mientan la madre. Hay un gran nivel de desconocimiento sobre lo que tiene que ver con la estructura económica, con la vía que un país exige o la vía que un gobierno implanta para desarrollarse o buscar crecer la economía, lo que en general pudiéramos identificar como un modelo económico de desarrollo. El modelo económico actual es un modelo de crecimiento hacia afuera, incorporarse a la globalidad, es una economía abierta, que parte de la interdependencia económica entre economías, etcétera, lo que ya sabemos. Una situación que data desde 1987, cuando el viejo modelo tronó en 1982 y le dimos respiración artificial, pero alrededor de septiembre, octubre del 87, ya fue imposible, el cadáver insepulto ya apestaba, entonces tuvimos que echarlo a la tumba y entonces debimos abrirlos, debimos abrir la economía. Decir, cambiar el modelo económico, es que hay muchos pobres. En este país, desde el Cretácico Superior, ha habido pobres, Pascal. Es decir, la pobreza no es algo que sea nuevo en México. Decir, es que hay que cambiar el modelo económico, ¿qué no ven cuántos pobres hay? Es el neoliberalismo. A ver, creo que valía la pena preguntar, durante el desarrollo estabilizador, había pobres. No solo eso, Pascal. Es más, antes de responder a eso, te cuento. Hay un documento, un trabajo muy interesante de análisis, de investigación del doctor Francisco Gil Díaz, que tiene que ver con ese periodo de la economía o del desarrollo mexicano. Ese documento se llama El camino de la estabilidad a la inflación y fue publicado ya hace muchos años, en los 80, incluso ha sido parte de un libro que se llama algo así como El Desarrollo Económico Mundial, una publicación en inglés de 1984. A raíz de estas manifestaciones de López en relación con el desarrollo estabilizador, etcétera, esa publicación la tengo yo en Obregón, allá donde tengo mis libros arrumbados, etcétera. Entonces, como no pude encontrarlo en parte alguna, les pedí a los tuiteros que me ayudaran a localizarlo. Y amablemente, el doctor Gil Díaz, cuando le pedí yo, por favor, etcétera, tuvo a bien escanear del libro este que compiló el doctor Harberger y me lo envió. Les recomiendo, bueno, quien esté interesado, que me mande su correo y yo a su vez les transmitiría este documento. Es una disección pascal que con una claridad, con esa acuciosidad del doctor Gil Díaz en el análisis, que vale la pena releer ese documento. Quien esté interesado, me puede enviar en mi Twitter, puede poner su correo ahí, con mucho gusto yo les reenvío. Y esto viene a cuento porque una de las cosas, vamos a decir, malas o negativas del desarrollo estabilizador es eso que señalaste ahorita. El desarrollo estabilizador contribuyó a elevar los niveles de desigualdad en el país, generó ineficiencias estructurales en la economía sumamente peligrosas, redujo o impidió que creciera la competitividad de la economía mexicana, creó un gobierno autoritario y lo fortaleció, y lo peor, Pascal, generó una imagen equivocada de esa forma de ver el desarrollo, la perversa y dañina sustitución de importaciones, todo lo que conlleva eso. Y hoy, por desgracia, las personas que babiantes le aplauden a López cuando dice desarrollo estabilizador, desconocen, desconocen prácticamente todo, excepción hecha del nombre, desarrollo estabilizador, de lo que representó negativo para México. Es fundamental que difundamos lo que realmente fue ese periodo del país. Evidentemente hubo tasas altas de desarrollo, baja inflación, pero necesitamos conocer cuáles fueron las causas que dieron lugar a eso. La relación y complicidad más perversa entre pseudoempresarios y la alta burocracia se da precisamente y se solidifica en ese periodo que hemos llamado desarrollo estabilizador. De tal manera, pues, que hoy hablar... grandes contratistas. Por supuesto, la gran colusión, los grandes, no decir monopolios, pero esos grupos empresariales nefastos para el desarrollo del país. Entonces, dice uno, ¿cómo es posible que la gente hable bien de algo que nos postró en términos de espíritu de competir en el exterior? Lo que hizo el desarrollo estabilizador, Pascal, fue reforzar ese perverso nacionalismo acedo de vernos hacia adentro, de vernos el ombligo, pues. Entonces, hoy, de la nada, de repente, saca el desarrollo estabilizador y todo el mundo va viando ante el desarrollo estabilizador sin conocer siquiera los niveles de desigualdad que aumentaron, los problemas que hubo de autoritarismo, de gobierno autoritario, partido casi único o único, la gente olvida que en esos años fueron actos, por ejemplo, el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia, represiones a los médicos, ferrocarrileros, maestros, etcétera, es más, todavía el mismo 68 cae dentro de ese periodo. Entonces, ¿cómo es posible que estemos aplaudiendo o deseando que con el desarrollo estabilizador vamos a avanzar? Por eso, me dio y agradecí ya personalmente al doctor Gil Díaz y hoy lo hago públicamente, el que me haya enviado ese trabajo y repito, quien esté interesado en ese documento, ¿no repites el nombre del libro? El nombre del libro es Crecimiento del Desarrollo Mundial o World Development Growth, o alguna cosa así. Yo lo compré en Amazon usado porque no hay, no es un libro viejo, incluso el doctor Gil Díaz habla de, dice, le agradezco que se ocupe de ese vetusto documento mío. La verdad es que es un documentazo para utilizar un término coloquial. Repito, quien esté interesado que a mi Twitter me mande su correo y con mucho gusto yo le reenviaré una copia que el doctor Gil Díaz muy amablemente tuvo a bien copiar o escanear y enviármelo. Es un documento que vale la pena leerlo, está en inglés, pero es un documento importante y yo les pediría para terminar que busquen información sobre ese periodo del desarrollo estabilizador. Y sobre cualquier cosa que digan los candidatos. Así, evidentemente, pero tenemos una pereza mental, tenemos una flojera intelectual, Pascal, que asusta y eso es peligrosísimo porque cuando llegue el despertar o que llegue se acabe la fiesta y empiece la cruda, no va a haber pastillas para el dolor de cabeza que nos cure la cruda, ni pancita picosa, ni chilaquiles muy, muy enchilosos que nos cure esa cruda. Ángel, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.